¡No! Exactamente, un partido muy bueno, por ejemplo Cerro, que ya lo comentamos también, tú y yo, hizo un partidazo contra Cebal que se llevó 2-1. Sí, muy buen partido en muchas ocasiones, también ya vimos mucha defensa de por medio y al final se llevó el partido. Pues va a arrancar en unos instantes el partido en Mestalla, para ver quién es el primer jugador que pasa hasta semifinal del torneo. ¡Esta arranca el partido! La juega Maxi Gómez. Maxi Gómez abre el balón a Florenzi, gran fichaje a Valencia de esta temporada. Va a ganar el paulista, va a ganar el paulista para Gallagher. Le da la vuelta, vuelve hacia atrás, otra vez abre el paulista. Parejo la juega para Florenzi. Otra vez para Parejo. Parejo va para adelante, va para Gameiro, va el francés. Le va a dar buen pase, pero corta a Pedro Porro, seguido por el City. Para ir a contra de los visitantes, va a la Valladolid. Gran robo de balón. Va Gonzalo Guedes. Parejo, parejo para Rodrigo. Otra vez corte. Minuto 6 de partido. Oscar Plano la juega para Ben Arfa. El francés para Waldo. Volta por banda, va para Sandro. Pues el 1-1. Qué bien Sandro. Sandro puede chutar. Se la corta el hispano-brasileño Gabriel Paulista. Pues se ha regalado Oscar Plano, Oscar Plano. ¡Sandro, Sandro, gol! Gol de Sandro. Gol en el minuto 9 de partido. Se adelanta a los pucelanos con un buen gol de Sandro, pero un gran regalo de Gabriel Paulista, Mario. Sí, fallo defensivo. Muy parecido a lo que vimos ayer también con Acerral con el Móstoles. Fallo defensivo y aprovecha esa oportunidad y se adelanta en el marcador. Vamos a jugar el Valencia. Hay que dar la vuelta a partido porque ha metido muy pronto. ¿Qué ha pasado? Falta. ¿Ha pitado falta? Sí, le dio la ventaja y falta, sí. A ver, es jugador de la Roma. Sigue con la pelota. Va Dani Parejo. Dani Parejo para Condovia. Pues de balón. Tobias Valencia no ha tirado a puerta de Valencia. La primera que ha tenido adentro. El francés para Oscar Plano. Oscar Plano sabe bien de su rival. Está para Rubén Alcaraz. Para Fede. Fede para Sandro. Sandro, que recordemos, es su segundo gol en este torneo. Sí, claro. Su segundo gol, delanteo del Valladolid. De momento no sabemos si pichichi, la verdad, pero va bastante encaminado perdón hacia eso. Cuida que tiene Valladolid en el área. Pero gran corto otra vez del hispano-brasileño. Condovia para Gameiro. Es Condovia muy bien para Gonzalo Guedes. Se puede ir por banda. Tiene Gonzalo Guedes con la pelota, no la pierde. Puede entrar. Sala corta Carnero, pero este sigue con el balón. Gonzalo Guedes juega para Florenzi. Florenzi para Dani Parejo. Otra vez para Gonzalo Guedes. Parejo ha jugado. Se puede meter en el área. Está Condovia. Se puede devolver. Pero falla en el pase y recupera Pedro Porro. Ya sale la contra Valladolid. Conta muy clara. Replega muy bien el Valencia, pero sigue por banda. Ahí va Waldo. Waldo puede encarar a su marcador. Waldo la pisa. Waldo gira. Waldo para el francés. Va Ben Arfa. Gran corte de balón en el área. Se ha jugado el penalti. Sí, una entrada bastante fuerte. Pero bueno, si me ha tocado el balón. Ah, perdón Mario, que tiene el robo en el carácter del área. Va a pegarla. ¡Fuera! Saque de puerta. Comenzaba que era... Corner, pero no. Saque de puerta. O sea, aquí está alguna aficionada de Valladolid pidiendo el corner. Florenzi para Guedes. Este para Parejo. La juega con el ex-sevista Condovia. Pero la pierde. Kiko Olivas. Para Fede. Fede para Ben Arfa. Ben Arfa falla el pase. Raro en Ben Arfa que falle sus pases, Mario. Ya lo dijimos el otro día. Muy buen jugador en la parte ofensiva del media punta. Y muy buen distribuidor de juego también. Recupera otra vez a Valladolid. No le dura nada la pelota al equipo local. Al jugador del Badajoz. La abre la banda. Condovia con la pelota va la Gameiro. Puede tenerla aquí. ¡Para Rodrigo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo de Rodrigo! ¡Golazo del número 19 del Valencia desde fuera del área! ¡Qué auténtico golazo para poner las tablas en el marcador! Ha pegado muy bien desde fuera del área. Un zurdazo buenísimo y el portero no llega. Bueno, como todos sabemos, este chico tiene una zurda de oro. De ahí va que vaya seleccionado con la selección española. Aunque en verdad es brasileño. Joder, Valladolid. Es que primera que ha tenido el Valencia, primer gol. Así que no puede hacer nada con ese zurdazo. Ahora juega el Valencia. ¡Pa' que venga Meiro! ¡Que venga Meiro! Retrocede. Retrocede. No sabe qué hacer con la pelota. Pero sí, al final de un hueco. Lo ve para Condovia. Condovia para Dani Parejo. Dani Parejo hace muy bien. Puede quitar Condovia. ¡Kiko Olivas! Grande Kiko Olivas. Gran central del Valladolid. Está jugando por banda. Otra vez a la contra. Está pidiendo muchas contras a Valladolid. Guap. Guap para el golador del partido. Sandro. Sandro para Waldo. Guado para Rubén Ancala. Puede pegar Sandro. ¡SANDRO! ¡Colazo de Sandro! ¡Colazo al palo corto! Que no puede hacer nada el portero del Valencia. Y pone otra vez el 1-2 en el marcador. Muy bien, Sandro. Muy buena jugada del Valladolid. Muy merecido este gol. 2-1. Gran gol. Ya lleva 3 goles en 2 partidos. Está que se sale el delantero Pucelano. Y otra vez de Valencia a intentar buscar la remontada. Florenci para Garay. El partido está muy rápido. Estamos a punto de llegar al minuto 45. Valencia se quiere ir al descanso con Tablas. Va para Carnero. Pero la pierde este. Este para Parejo. Parejo va. Y gran corte de Kiko Olivas. Fallos en los dos equipos que no saben qué hacer con el balón. Pero ahora tiene Oscar Plano. Este chico sí que sabe. Se va a pasar para Sandro. Sandro para Ben Arfa. Arfa para Rubén Alcára. Rubén Alcáraz para Sandro. Pasará Waldo, pero no. Se va a pedir a Garay. Y descanso en el encuentro. Hay que recordar que este torneo es benéfico. Y tú, que es el espectador, puedes ayudarnos a ganar el partido contra el coronavirus a través del enlace que puedes encontrar en nuestras redes sociales para aportar la cifra que desees. Cada donación es un gol. Ayuda a la fundación del Hospital de Alcorcón. Como sabéis, nuestras redes son en Twitter, PoblaFM, en igual que Instagram, PoblaFM. ¿Cómo has visto esta primera parte, Mario? Bueno, yo creo que de momento, tanto Cristiano, jugador del Burgos, como Cerro, lo han hecho los dos muy bien. Pero bueno, al final se está imponiendo el Valladolid y veremos qué tal esta segunda parte. Y va a arrancar la segunda parte. Repara, Oscar Plano. Es el jugador del Burgos, consigue poner las tablas en el marcador. Porque lo tiene muy complicado. Pero está solo a un gol. Ahí va Sandro. Sandro para Condovia, Condovia para Neftali. Estaría muy bien por banda. Este para Guemeiro. Se la ha fallado. ¿Ha habido cambios en el Valencia, no, Mario? Sí, ha habido un cambio. No lo puedo ver ahora mismo, no me sale. Esto, aquí ha salido Neftali. No sé por quién. No ha aparecido. Eso es que quiere dar la vuelta al marcador. Tablaón para Waldo. Juega para Kiko Olivas. Kiko Olivas para el francés Ben Arfa. Sigue Alcaraz con la pelota. Este para Ben Arfa. Este tiene mucha calidad. Pero Ben Arfa para Sandro. Puede devolverla. Pero sigue con el balón. Quiere el hat-trick Sandro. Gran corte de Condovia a ras de suelo. Va Maxi Gómez. El ex del Celta. Otra vez Neftali. Ha salido enchufado. Sigue por banda. Tiene pase. Decide tener la pelota. La puede pegar parejo. Se decide tirar a Rodrigo. Rodrigo no la pega. Y balón para Carnero. A Salva con el teléfono de Valladolid. Tiene muchos efectivos. Va para Sandro. Sandro sigue con el balón. Se lo vuelve a tener el hat-trick. Ahí va Sandro. Gol. Gol de Sandro. Gol del minuto 61. Gol otra vez del delantero. Gol que hace que se lleve la pelota hacia su casa. Con el solo pase. Le ha dejado solo contra el portero. Y Sandro no falla una vez más. Tres goles de Sandro. Impecable el partido que está haciendo el delantero Pucelano. Tres balones que ha tocado. Casi tres goles. Lo tiene muy complicado Cristian. Para conseguir dar la vuelta al marcador. Pero en FIFA todo es posible. Marcaraz para Ben Arfa. Oscar Plano. Sigue Sandro. Sandro da la vuelta. Sandro se va de Condovia. Este para Oscar Plano. Oscar Plano para Ben Arfa. Ben Arfa. Gol. Gol de Ben Arfa. Gol de media punta del Valladolid. Gol que hace que este partido esté casi finiquitado. Y gol que pone el 1-4 en el marcador. Gran gol. Gran zurda que tiene el jugador francés. Muy bien. Por parte de Cerro finiquitando prácticamente este partido. 1-4. Y veremos qué tal acaba esto. Puede pasar cualquier cosa. Pero al parecer el Burgos se lo hace a su casa. Va a jugar Parejo. Parejo para Rodrigo. Rodrigo para Condovia. Pero este falla el pase. Oscar Plano. Oscar Plano para Camero. Cuida que pone el gol. Pero no. Corte de Kiko Olivas. Van para Guadal. A Carnero. Y atrás le dola muy bien. Ahora va para Sandro. Sandro para Ben Arfa. Auténtico partidazo de delantero en media punta. Pucelano. Pero ahí va Sandro. El Valladolid puede meter la manita. Va la manita. Paradón. Paradón de Zilesen. Que podía ser el 1-5. Bueno, ha parado un tiro muy potente. Y saca muy bien la mano. Desviando el balón a correr. Fuera de juego. Minuto 75. Y eso está, pero muy, muy complicado. Ahí va el peorista Paragallá. Camero con la pelota. Este falla. Menarfa. Tiene Sandro. Menarfa para Sandro. Y corte del Valencia. Ahora sale el Camero. Minuto 80 casi. Solo 10 minutos. Menarfa para Pelota. Y Kiko Oliva recupera para su equipo. Rubén Alcaraz para Waldo. Waldo para Benarfa. Benarfa para Fede. Benarfa sigue. Benarfa para Pisa. Este para Sandro. Ahí va Sandro. Sandro quiere póker. Pero Rubén Alcaraz también quiere su gol. Pero Rubén Alcaraz. Y otra vez Zilesen. Otra vez Zilesen. Que está haciendo que su equipo no se vaya con un saco de goles. Saca rápido la baliza del córner. El Oscar Plano muy bien por el área. Y córner otra vez. Despeja. Corre Maxi Gómez. Aguado. Zilesen. Sacar largo. Sale Zilesen muy bien. Podrá recuperar Valladolid. No le dura nada la pelota al Valencia. Oscar Plano. Qué bien Oscar Plano en el área. Para Rubén Alcaraz. Para Rubén Alcaraz. No llega al pase. Y recupera a Gallá. Este despeja. Pedro Porro. Con la pelota para Oscar Plano. Oscar Plano para Rubén Alcaraz. Que bien Rubén Alcaraz pisando la cita de la señalaria. Va Sandro. Sandro. Fuera. Sandro a punto del póker en el minuto 88. Balón largo. Peleador del esférico. Se va a llevar Valladolid. Rubén Alcaraz. Parece fuera de juego. Y es fuera de juego. Lo pita el colegiado. Se acaba Valencia. Eso está acabado Mario. ¿Cómo has visto el encuentro? Se ha visto. Es decir. Ha metido cuatro goles. Muy bien. Buenas llegadas. Dominio prácticamente absoluto. Sobre todo en la segunda mitad. Me defía Victoria. Muy bien jugado. Sobre todo defensivamente. Es que casi no ha creado problemas. Pero gol. Gol de... Si lo sé no hablo Mario. Aunque para el Burkos es bueno. 2-4. Se acabó. Final del partido. Victoria final por 2-4. Que maquilla un poquito el resultado. Y ahora tenemos. Nos movemos de los asientos. Que tenemos otro partidazo. Entre Cañizares de Rayo Majada Onda. Y Jorge de la Extremadura. ¡No!